1. Mala cueva para los que no aceptan, no estoy ni ahí. Yo lo voy a seguir queriendo y lo voy a seguir admirando hasta el día que me muera. 2. Si no estoy diciendo que ella no se la pueda, estoy diciendo que a lo mejor ella va a tener más responsabilidad. 3. No estoy hablando ni que sea malo ni que sea bueno, no tiene nada que ver. ¿Quién dijo que porque era chef y le fue bien tenía que animar? Y 4. Cualquier minota dictaba clases de moralidad. Para, para con qué ropa. 4 puntos, los más polémicos, los más incisivos de la entrevista de Patricia Maldonado al The Clinic. Y es que la opinóloga Mordaz de Mega habló con sinceridad y acidez, sin tapujos. Entre ellos, su fiel y eterna admiración a Augusto Pinochet. A mi compadre Pinochet lo seguiré hasta el día que me muera, porque hoy este país es gracias a él. ¿Te gusta o no? O al Clinic. Este país es lo que es por Pinochet. Mala cueva para los demás. Es más, ojalá me entierren con una chapita de Pinochet cuando muera. Cambiarme a estas alturas es muy difícil. ¿Por qué yo tengo que aceptar que los demás admiren a Castro o a Allende? ¿Yo tengo que aceptarlo y ustedes no acepten que yo admira Pinochet? ¿Cuál es el problema? Mala cueva para los que no aceptan. No estoy ni ahí. Yo lo voy a seguir queriendo y lo voy a seguir admirando hasta el día que me muera. Listo, se terminó la c***. O dijiste una chapita de incluso tu estalidad. Exacto. Incluso no quiero foto mía en Laguna. Quiero una foto de él ahí en Laguna. Va a seguir. Declaraciones que dividen a sus compañeros. Algunos no las comparten bajo ningún punto de vista. Y otros que las justifican por tener el sello mal donado. Yo, en ese aspecto, la patria lo tiene súper claro, pienso radicalmente distinto. Yo no entiendo mucho ese amor que tiene por Pinochet, pero sí la entiendo a ella en términos del valor que tiene como persona. Yo no comparto eso. Yo creo que hoy día somos lo que somos a pesar de Pinochet. Pero si hay alguien que está al otro extremo de Patricia, ese es Juan Cristóbal Guarelo. Y es que su padre, Fernando, fue un férreo defensor frente a las violaciones de los derechos humanos. Escuche lo que tiene que decirle a Patricia. Y eso puede ser muy malo para Pinochet. Imagínate que anteayer mataron a un niño martillazo. Los empresarios andan jugando con muñecas inflables. Tenemos los niveles de educación más bajos del OCDE. Tenemos los niveles de distribución más bajos del OCDE. Tiene razón, Pati Maldonado. Este país es lo que es gracias a Pinochet. Continuando por la línea política de la entrevista, la Maldonado se refirió a Katy Barriga, alcaldesa de Maipú. A mí no me tiene que gustar sino que a la gente de Maipú. Por algo votaron por ella. Las malas lenguas dicen que Lavín será el único que tendrá dos municipios. Las Contes y Maipú. Es que esa frase se la dije yo una vez. La vi en la línea y el único alcalde con dos comunes. El creador. Es verdad, es verdad. Me la copió a la pata y lo voy a correr derecho. A Rodrigo, que no sea cachipor. Dile que no se venga a cantar conmigo. Conmigo no. ¿Pero qué quiere decir con esta frase? ¿No le tiene fe a Katy? ¿O cree que la ex robotina podría ser una especie de actividad? ¿Qué quiere decir con esta frase de títeres de su suegro? Para la lluvia ya estaba Lavín. ¿Katy no le trife? No, puede ser. Puede ser una sorpresa, sí. Yo no estoy diciendo que ella no se la pueda. Estoy diciendo que a lo mejor iba a tener más responsabilidad. Es gracioso, pero también es fruto, insisto, de la democracia. La gente no votó por la Katy Barriga porque esté Joaquín Lavín detrás, ni viceversa. Votaron porque creen en sus ideas. Y hay una cosa más bien accidental que tiene que ver con que ella esté casada con el hijo. Joaquín Lavín. Pero no creo que haya como una, insisto, como una suerte de colusión de los municipios. Punzantes palabras, dardos, que fueron lanzados para todos lados. ¿Y sabe a quién más le llegó uno? El francés anda un poquito perdido y su acento me provoca un poquito de molestia. Ese francés es Gianni Van, el animador del Muy Buenos Días de TVN. El que todo indica no le agrada para nada a Alamaldo. No, para nada. No me molesta. Yo creo que no tiene nada que ver, nomás. Yo creo que no encaja en un matinal chileno. No tiene nada que ver. O sea, que tú te despiertas en la mañana y te digas, muy buenos días, señoras y señores. Usted deja estar comiendo con mi barraquita. Para, yo quiero escuchar a un gallo que me diga buenos días, señora. ¿Cómo está usted? Un saludo. No estoy hablando ni que sea malo, ni que sea bueno. No tiene nada que ver. ¿Quién dijo que porque era chef y le fue bien tenía que animar? Es su opinión, pues. A nosotros nos encanta tenerlo y creo que es un súper aporte. ¿Y crees tú que el matinal, porque ella dice que el matinal es muy poco entretenido, que es fome? ¿Crees tú que se hace que tienen una línea distinta? Yo creo que ella no lo ve porque a esa hora está trabajando. Así que que lo grabe y que lo vea. La pati dice lo que piensa y eso no significa que sea la voz de todo el mundo, es la voz de la pati. Tiene todo su derecho a decirlo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Me parece que ya no es un aporte. Yo lo entiendo todo. De hecho, habla mucho mejor que muchos chilenos, incluida yo. Así que no, no las comparto nomás. Miren atentos que el chef no se quedó callado. Es un poco raro su manera de pensar. Estamos justamente hoy día hablando mucho de inmigración. Hoy día el país chile ha cambiado. Es que cada inmigrante viene a dar un aporte al país y cada uno con lo suyo. Y Anivan no fue su única víctima en el espectáculo. También se acordó de Sandy Boquita y una vez más de Anita Alvarado, refiriéndose de una manera muy particular a ellas. Hubo una época en que aparecieron las Sandy Boquitas, las Yeishas, las Amalia Granata. Esa fue una bolsa de gatos. No, yo diría que una bolsa de caca. Nadie entendía qué hacían esas personas en la tele. Menos mal que eso pasó. Es que esos eran los tiempos en que estaba la bolsa de gatos y bolsa de caca. Si cualquier minoca se moraba arriba del escenario, cualquier minoca dictaba clases de moralidad. Para, para, con qué ropa. Pero no mató a su cara y raja. Frases que sacaron chispas en la entrevista de Patricia Maldonado en el diario The Clinic, sumando más enemigos a su extensa lista negra y reafirmando sin pelos en la lengua su amor incondicional a una de las figuras políticas más controversiales de nuestro país. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esta sí que es noticia y personaje para iniciar este capítulo de SQP. Patricia Maldonado sin filtro. ¿Quién de The Clinic? ¿Quién lo diría? The Clinic que recibió su nombre precisamente a esa clínica donde estuvo internada Augusto Pinochet en Londres. Y habla de televisión, habla de parándula y destroza a todos. Oye, ella misma exigió que le pusieran hasta los garabatos en esta entrevista. Se pone, está toda la entrevista, se nota la conversación y yo la leí completa y le dice Oye, pero ponme exactamente lo que te estoy diciendo. Paréntesis, hay un epíteto que a ella le dicen siempre en la calle y que ella lo reproduce. Y dice que es muy vieja y bien. Y bien. Sí. Oye, le pregunto también por la pifia a Lucho Jara, pero me dice Hay algunos que dicen que no es un gran aporte en la tele. Y ella dice, ja, 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 puta, me da risa esa hueva. Que me gusta hincharle a la gente, me encanta. La periodista le dice, ¿cómo ha sido este año para ti la televisión? Bien, con mucha actividad, tengo una productora pequeña, fábrica de espectáculos. Me pueden decir, Pati, necesitamos un café con ser de puras mujeres. Yo me siento, tiqui, tiqui, tí y sale algo. Y le preguntan, ¿cómo se hace para lidiar con tanto ego en el mucho gusto? Bueno, lo mismo que acá, Pati, con Andrés. O sea, perdona, pero todos nos preguntamos lo mismo. ¿Cómo lo hacen ellos para lidiar? Y dice, Pati, a la edad mía uno aprende a vivir con los egos. Hago mi pega y trato de hacerla lo mejor posible. El resto me importa un soberano pepino. Hay palabrotas que se pueden usar en pantalla. Y me dice, a Lucho Jara lo pifiaron en los copihues de oro, dice la periodista. Y dice, en este país ocurren esas cosas. Lo peor que te puede pasar en la vida es que te vaya bien. El chileno en general es snob, clasista, ciútico y envidioso. Los fracasados son los que más critican. Y le pregunta a la periodista, ¿a ti te han pifiado? Sí, dice, me pifiaron en viña 30.000 personas en el 74. Lo más divertido es que después me fui a las rocas de Santo Domingo donde una amiga. En la noche salimos y había una fogata de unos chiquillos. Y cuando paso, uno de los cabros dice, me cae mal esta galla. Yo me devolví y les dije, quiero que me digan por qué les caigo mal. Y le dijeron, porque te creí en la muerte. Entonces la asfixia fue por pesar. Porque realmente me creía el hoyo el queque. En ese instante dije, tengo que cambiar mi forma de ser. O sea, antes de Raquel Argandoña y su saludo a la galería, estuvo Patricia Maldonado. Lamentablemente era en blanco y negro y todavía se televisaba. Claudia, ¿qué te pareció la entrevista de Patty? Me encanta. Yo soy fan de la Patty Maldonado de todas maneras porque encuentro que es una mujer que siempre va a ser consecuente y fiel a sí misma. Es una mujer consecuente. Es una mujer que le pide a la gente claramente que la respete con sus ideales. Y a mí eso me parece fantástico. Me parece muy bien. Y eso no significa que uno pueda tener una mala relación. Muy por el contrario. Yo amo, adoro a la Patty Maldonado. Creo que es una mujer de verdad que merece todo el respeto. Y me encanta que hable así. Me encanta que no tenga que ser editada la entrevista que ella da. Creo que es fantástico. Y ahora sí, tanto tiempo que hace que me llaman del The Clinic, voy a dar una entrevista. Eso es muy buena la entrevista. Sí, como la nieta de la Patty Maldonado. Sí, sí, sí. A mí me tocó hacer una entrevista para ellos y la verdad es que es muy bueno el trabajo que hacen. Oye. Sobre todo cuando se hacen estas entrevistas en profundidad. Exacto. Y le preguntan, ¿se llevan tan bien en mucho gusto como se ve en batalla? Y dice, yo no tengo muchos amigos en la televisión. Es por mi carácter, no soy muy amigable. De la tele me hice muy amiga de Carlos von Mühlenbrock y Viñuela. Trabajé con la Javiera Contador, un encanto, pero nunca fuimos amigas. La Magdalena Montes es encantadora a la chiquilla, pero tampoco. Y la gente del programa le pregunta, le tengo mucho cariño a varias personas, pero con otros del panel no soy amiga y no lo seré por distintas diferencias. No es que nos tengamos malas, ni mucho menos, pero a mi casa no invito a cualquier persona. Y le pregunta la periodista, ¿cómo te llevas con Katrin Salosny? ¡En serio! Ay, porque esa es una relación que desde el principio estuvo en conflicto, porque dicen que ella le restaba mucho protagonismo a Katrin Salosny. Y dice, no tenemos problemas, a la Ivette Vergara le tengo un tremendo cariño. A Luzio también, lo conozco de cabrón chico, fue el primero que me imitó. Y con la Pamela Díaz le pregunta a la periodista, creo que es periodista mujer, ¿cierto? Sí. Dice, es una muy buena amiga, loca como ella sola, desordenada, desorganizada, terrible, pero le tengo mucho cariño. Y aquí dice, con la Raquel Arcandoña eran bien amigas. Ella apuntó en el programa, en el cubo de selección, que es una joya de programa. Una joya de programa. Una que estaba sentida contigo, porque no le habías mandado un mensaje por la titulación de la que. Y Pati Maldonado dice, yo no suelo felicitar a mis amigas cuando los hijos se reciben. Mi hijo se recibió de publicista y nadie me mandó un mensaje. La Raquel tampoco. Yo creo que ella estaba sacando la castaña con la mano del gato. Además que, Pati también debe tener muchos secretos guardados de Raquel Arcandoña. Pero, a ver, cuando uno ve a Patricia Maldonado en el matinal, a mí me toca compartir con ella en el jurado, por ejemplo, en la vedetón. Una mujer encantadora. Pero, ¿qué pasó con aquella mujer delirante en Londres, gritando por Pinochet? O sea, sigue. Lo que dicen las declaraciones es que ella va hasta la muerte. No sé. Yo tengo particularmente una relación buena onda con Patricia Maldonado, porque trabajé con ella. Discrepando completamente del ambiente político al que ella se atañe, digamos. ¿Es verdad que tuvieron una relación amorosa? No, idiota. ¿Qué puedo? Pero, mira, ella siendo muy, muy ultraderechista, a pesar de ser muy ultraderechista, efectivamente, filtra mucho a la gente que es cerca de ella. No digas ultra de derecha, digas derecha, no. No, no. No, tú sabes que se pasa para el otro lado. Es verdad, es verdad, es verdad. Ella es muy derechista. Efectivamente, no tiene mala onda para convivir con el resto de visiones políticas, por lo menos cuando uno estaba ahí en el programa. Ahora, me parece a mí un poco lamentable, no sé si del clinic o de ella aún, que siga defendiendo cosas que son absolutamente indefendibles a lo largo de la historia de nuestro país. Yo creo que eso es lo lamentable. No sé si ahí atañérselo al medio de comunicación, o decir, bueno, Patricia Maldonado es así, bancársela. Pero creo yo que todavía seguir defendiendo, o todavía creer que Pinochet hizo lo que es Chile hoy en día, claro, las cosas malas muchas surgieron en la dictadura. O sea, muchas, aunque suene brutal decirlo, pero muchas de las drogas duras que existen en el país surgieron en la dictadura. Y esas drogas duras se están comiendo las comunidades hoy en día. Las poblaciones existen por esas drogas duras, porque la necesidad genera esto. Entonces, claro, a lo mejor económicamente subió al país o puso al país en un carro que seguramente la política socialdemócrata que tenía Allende no la iba a poner. Y que tiene que ver con el movimiento económico de la época también. En los 80 se generó ese mundo del yuppie boy. Pero también, Patti Maldonado, yo siento que, a ver, ha logrado con el tiempo dejar atrás esa imagen. Hoy día ya no es esa señora, por lo menos en mi época universitaria, uno la aborrecía completamente. El buen chileno, como dice ella, era la facha que estaba en la pantalla. Claro que sí, uno logra creerla. Hasta el día de hoy, por supuesto. ¿Hasta el día de hoy qué? Hasta el día de hoy es facha. Un café para la Javiera, por favor. Vamos, vamos, despertémosla. Pero ella no me voy a referir a temas políticos porque creo que no corresponde. Además, tengo una opinión muy, muy diferente. A la Patti yo la quiero un montón, la encuentro una seca. ¿La conoces? La conozco. Muy bien. Y creo que los dichos que tiene en el diario, en la entrevista, son absolutamente certeros. En cuanto a la entrevista en sí, en cuanto a lo que dice, en el fondo, más que nada repetir un poco lo que dijo la Claudia, porque encuentro que no se equivoca en nada. La Patti, si algo dice, es como es así. Ya si nos metemos en el tema político, claro, hay dichos que están un poquito como más noventeros también en lo que se dice. Así hay gente, y la gente, Pacha, no va a cambiar su línea política porque así se crió, así lo vio. Pero hay una mirada dogmática también de parte de Patricia Maldonado, que tiene que ver con lo que dices tú, de Pinochet, ante todo y sobre todo, y que también pasa con Fidel Castro. Es muy bien el ejemplo que ella hace y el paralelo que ella hace. Sí. Pero, respecto a la televisión... Sí, pero toda la razón. O sea, que la entrevista no se vaya para el tema de Pinochet, eso es lo que vamos. Nosotros siempre nos quedamos como con la parte mala de eso, porque obviamente que de clínica hace la entrevista... O sea, para mí es de las mejores críticas de televisión que hay. Y es lo más bacán que le he dado en este último tiempo. O sea, ayer tuve la suerte como de saber que iba a esta entrevista, y como que ellos están demasiado felices por esta entrevista. ¿Y qué es lo que dice? Mira, dentro de las primeras preguntas que le hace la periodista Macarena Gallo, dice... Con todo lo que se ha ido descubriendo Pinochet, ¿se te ha caído un poco o no? Para nada, dice Patricia. Digan lo que digan. No se me caerá nunca la figura de Pinochet. La periodista le pregunta, ¿Pinochet fue tu compadre? Me hago con este vaso. Y esta es una de sus ahijadas. Sí, la verdad no es tema para mí hablar de Pinochet. Si esta entrevista va a ser para hablar solamente de eso, te digo al tiro que no. No voy a perder el tiempo. Y te vuelvo a repetir, a mi compadre Pinochet lo seguiré hasta el día que me muera. Porque hoy este país es gracias a él. Te guste a ti o no, o al clínico, este país es lo que es por Pinochet. Malacuea para los demás. Es más, ojalá me entierren con una chapita Pinochet cuando muera. Cambiarme a estas alturas es muy difícil. O sea, ¿qué más querés que te diga? Y la periodista Macarena Gallo le pregunta, ¿Qué admirabas de Pinochet? Y Patricia responde, cuando me llamaste para la entrevista era para conversar sobre cómo estaba en la televisión, cómo había bajado de peso y todo eso. Y la periodista le dice, pero también te dije que era a propósito de los 10 años de la muerte de Pinochet. Pero imagínate esa periodista, Patricia Macarena enojada, contestándote. O sea, yo creo que ahí ya he empezado a temblarte las manos. Y Patricia responde, sí, pero si esta va a ser solo una entrevista política, no me interesa. Con el The Clinic no gano nada. Muy por el contrario, porque ustedes pueden cambiar las cosas y eso no se los voy a aguantar. Y la periodista le responde, para tu tranquilidad saldrá a textuar lo que me digas. Y Patricia dice, te lo digo al tiro, esta huevada tiene que salir puesta como yo te la estoy diciendo. Muy bien, muy bien. Y la periodista le dice, obvio. Y Patti le dice, no como tú la sentí o como tu editor, quiero que pongan hasta los garabatos. Perdona, ¿hay entrevistas más verdaderas que estas? En serio, yo les digo. No. The Clinic debe ser que las entrevistas más verdaderas que se caracterizan, fuera de lo que es Patricia Macarena, que es un personaje potente, todo lo que uno quiera a nivel mediático, Dimi se caracteriza por todas sus entrevistas, no solo a la de Patti Macarena, en poner literal lo que dice el entrevistado. A eso me refiero. Ahora, me parece a mí, insisto, complejo, que está bien que ella no quiera hablar de la tema política porque uno sabe que ella pertenece a una ala que compartirá con uno o no. Y los The Clinic no tendrían por qué escucharlo. Pero poner a un dictador en una posición de liderazgo nacional, poner a un dictador en una posición de decir gracias a él, Chile es como es, efectivamente gracias a él, insisto en el tema, gracias a él muchas partes de nuestro país no han logrado crecer. Gracias a esa economía que se instauró en una dictadura. Yo digo, no encuentro nada de malo que a lo mejor ha llegado el capitalismo, el neoliberalismo, bajo una democracia. Pero cuando llegas a una dictadura es muy distinta la historia. Y nuestro país está dañado. Y aunque querámoslo o no, yo que no viví en dictadura, que crecí en democracia, aún vivo todavía a estas distancias. Y eso me parece terrible a nivel país. Nada más cuando esa historia está marchada por la sangre de tus conciudadanos, me parece que eso ya habla por sí solo. Ahora, por ejemplo, tiene un opinión sobre Yann Iván. Tiene una opinión también sobre el aborto. Hoy día animador de muy buenos días, que al parecer estaría en la lista también para dejarse. Dice, y el de TVN, están hablando de los matinales, y dice, y el de TVN, donde está el francés Yann Iván, le pregunta a la periodista, y él dice, el francés anda un poquito perdido y su acento me provoca un poquito molestia. ¿No te debe gustar entonces el acento Amaro? Y Pati dice, qué estupendo Amaro, hoy día estuvo en el programa, es regio. Y le pregunta si probó sus churros y dice que no, que por esta dieta no puede comer nada. Y dice, ¿pero te gusta el matinal de TVN o no? Y dice, no me entretiene, no digo que sea malo, solo que tiene una línea distinta. Curiosamente, con el que más me he entretenido es con el de Chilevisión. Mira. ¿Sí? Ven a tu canal. Es que le gusta Rafa Aní. Y dice, ¿a quién no le compras en la tele? Que yo sé que estaba en la nota de la carnesita, pero creo que no lo sé. Dice, hubo una época en que aparecieron las Sandy Boquita, las Geishas, las Amalia Granata. Esta huevada fue una bolsa de gatos. No, yo diría que una bolsa de caca. Nadie entendía qué hacían esas personas en la tele. Menos mal que eso pasó. Palabras de Patricia Maldonado en The Clip. Ahora, Jan Iván le responde de inmediato a Patricia Maldonado. Lo destroza con su crítica, le carga su voz, le carga su forma de hablar. Y además dice que él no entiende nada de lo que pasa a su alrededor. Que tiene razón, yo creo. En eso coincido con ella. Ahora, porque es como pegarle al más débil del grupo. Le pegan al más débil del grupo, al nuevo, al recién llegado, al que sale de cocinar, a conducir. Pero a mí me da la impresión que dentro de un panel tiene que haber diversidad, ¿cierto? Y claramente él no está preparado para encabezar el matinal. Pero sí, a mí me parece entretenido una persona que hable medio raro, que los otros le tengan que corregir. En un lugar, quizás al lado del conductor del programa. No considero que esté preparado. A mí me parecieron súper buenos. Pero que se sume finalmente. Claro, pero también está bueno que exista eso. El problema de él, y yo siento también, que él no se suma y que él encuentra en el resto de las puras huevasas. Aquí habla Yari Ván. Sí, sí, sí. Es un poco raro su manera de pensar. Estamos justamente hoy día hablando mucho de inmigración. Hoy día el país Chile ha cambiado. Cada inmigrante viene a dar un aporte al país y cada uno con lo suyo. ¿Alguien entendió lo que dijo? Sí, lo entendí un poco, pero mira, siento que está bien lo que trata de defenderse. Pero basando y leyendo la crítica de Patricio Bandonado a su personaje televisivo, a Yanni Ván, él se pone en una línea del inmigrante. O sea, estamos levantando la bandera que está de moda, ¿no? Tampoco lo critica por ser inmigrante. Seamos claros, Yanni Ván. O sea, ella te critica porque te encuentra como menos enchufado en el contexto en el que estáis. Pero no porque eres francés. Nos está poniendo en categoría que por ser francés, va, va, va. Si uno no está en el juego, y yo en ese punto coincido con Patricio Bandonado. Sí, en un formato grabado, en un formato hecho y pensado para él, funciona perfecto. Lo hizo Masterchef y era una de las grandes figuras que tenía en ese programa. Yo creo que es muy buena, es muy buena. Cuando él se lanza a un programa en vivo es cuando comete un fatal error. Pero hay más personajes que son víctimas de la lengua y de la mente. De Patricio Bandonado, por ejemplo, Pamela Giles y también la doctora Cordero. ¿Qué pensará de estas mujeres, querida Paulina? Lo dice ahí en esta entrevista que le dio al Tiro de Quilio. Oye, antes quería decir que la nota la hizo Jaime Figueroa. Sí, Jaime Figueroa, Jaime Figueroa. Que me llegó al tiro al WhatsApp, Jaimito, la nota era tuya. Jaime Figueroa. Repitan todos conmigo. Jaime Figueroa, la nota es tuya. Repitamos. Hablando de mujeres de carácter fuerte, con la que has peleado harto, es con la doctora Cordero, le pregunta la periodista. Y dice, con la vieja hemos peleado harto, pero debo reconocer que es inteligente y dices cosas que nadie se atreve a decir. Y Pamela Giles le preguntan y dice, ay, la Pamela Giles está loca, que se meta en el bosque y se pierda con el logo. Hace poco tuviste con una obra que se ríe de los matinales. ¿Qué te parecen los matinales en general? Cumplen una función para entretener a la dueña de casa en la mañana y a la gente que trabaja temprano. Ahora puede que la línea editorial a uno no le guste y está bien. O sea, no le gusta la línea editorial de mucho gusto. Tiene tema con mucho gusto. Cuando trabajamos ahí, yo por lo menos cuando trabajé, ella tenía tema y muchas de las ideas que ella proponía, debo reconocerlo abiertamente, muy buenas por lo demás, ideas que con el tiempo le han dado la razón, no se la aceptaron en una primera instancia. Le decían que no. Parece que por ser participando de nada no le daban cabida. Yo creo que eso también le pesa. ¿Eso con la producción anterior? Pero también le pesa, claro, con la producción anterior. Hay muchas ideas que daban que no le dejaban estar al aire y hoy día están al aire y funcionan. Yo encuentro que cuando uno es generoso en la línea editorial y como que acepta los distintos pensamientos de las personas, puede tener mucho más cabida para aceptar a mucha más gente. Personalmente con la doctora Cordero me pasó que tuvimos que entrevistarla en la radio La Clave una vez. Y a mí ella había dicho algo de mí, no sé qué, esa, como cuando está tejiendo y te tira la pachota. Y yo así, me dolió. Y después yo dije, no, yo no voy a estar, si la vamos a entrevistar a ella, yo no voy a estar porque en verdad encuentro que una falta de respeto. Y después, ¿sabes qué? Respiré donde dije, ¿por qué? Este es mi trabajo lo que estoy haciendo hoy día y no tengo por qué juzgar a una persona por la cosa que dice, me puedo llevar una impresión distinta. Te juro que la entrevistamos, me terminé así ya, yunta, un mugre. Porque en el fondo uno no puede de repente juzgar a las personas por lo que piensan o por lo que dicen, como que uno de repente tiene que dejar que las cosas fluyan. Mira, la doctora Cordero es de verdad. Porque la vida es así. Es muy encantadora, muy encantadora hasta que tú se le cruzas en su camino. Oye, ¿sabes qué? Un dato anexo que me están contando desde el lado político, sé que no es el tema del programa, pero me están contando que desde la familia de Pinochet parece que no ven, con tan buenos ojos aparecen abandonados. Me cuesta una persona que está... Ah, pero espérate, es que hay una historia subterránea al respecto. Dicen que la... Solo para que no tengan ahí los precios de política. Que ustedes tendrán que resolver por sí mismos, pero atención con esto, porque hay otra mujer que está dando mucho que hablar y que ha dado mucho que hablar este año. Bueno, es Tonka Tomisic. Estuvimos con ella, quien estuvo con su marido, con Paribet, en un evento de la Fundación Iguales. Sí. Y ambos hablaron. ¿Quieren saber qué le dijeron? Aquí está. Me parece delirante. ¿Delirante? ¿Delirantes? ¿Delirantes? ¿Ustedes suben? Las declaraciones del brujo brasileño que dice que ustedes dos van a terminar. ¿Qué me pareció? ¿Qué? ¿Un brujo brasileño dijo que tú con Tonka se van a separar el vidente que predijo el accidente brasileño? Muchos han dicho mil cosas y van a seguir diciendo. ¿Te cansa un poco que hablen tanto? No. Igual tienes a una de las mujeres más bonitas de Chile. Para mí sí. ¿Y para la mayoría? Es muy linda, sí. ¿Usted? Bien, no. Sí. ¿Y con Leonardo se va a solucionar el problema? ¿Tú nunca habló? Él siempre va a ser un amigo, siempre. ¿Tú con él siguen hablando? No, pero somos amigos. ¿Va a ser empresario? Siempre. Aquí están las primeras palabras de Paridet respecto a Leonardo Farc, que es en exclusiva para SQP. Y lo están viendo ahí con esa tranquilidad con la que responde. Pero antes, felicitaciones a la Carmencita. Carmen Gloria Siel. Ahora sí Carmen Gloria. ¿No fue Jaime Figueroa? No, no, no. Carmen Gloria Siel. Se parece, pero no tanto. Oye, ahí están. Sí, dígame. Estábamos comentando lo guapo que está Paribet. Además. Guapísimo. Guapísimo. Y con esa paz que habla, cómo me encantaría... Tenerla. Tenerla, por Dios. Sí. O sea, una calma, siento todo el rato, me encanta. Y lo que dice claramente, tiene razón. Qué guapa la tos. Tiene razón. Delirante lo que dijo Carlinius en primer plan. No, mira, sabes que yo de hecho... Delirante. Yo de hecho ni siquiera hablaría de eso. A mí me interesa lo de Leonardo Farc, que es lo más terrenal que tenemos en carpeta. Y que a mí me parece que la claridad con la que habla, la tranquilidad con la que habla, da cuenta de que él no tiene nada que esconder y nada que temer. O sea, veo que el dolor no está por ese lado. No, para nada. El dañado es del otro lado, efectivamente, porque fue quien blanqueó la situación, quien te salió al palo... Perdón, es que aquí están las piezas puestas de esta forma. Es Leonardo Farc quien se enoja, quien da a conocer esta situación, mientras ellos en su casa tranquilos viendo la tele. O al menos, hay que ser sinceros igual, o al menos están mostrando esa imagen. O al menos están mostrando la imagen de que son los que están en paz, los que están en calma. Quizás también en la interna están enojados, pero mediáticamente se ven bastante tranquilos. Bueno, y Álvaro Valero también encendió la mecha y esto a raíz de una situación que indignó a todo el país ayer. Un reglamento de un edificio prohíbe que las nanas y sus hijos ocupen la piscina del edificio. También es saber en qué consiste toda esta locura. A la vuelta de la pausa, en ese cupo de la intervención y la información, siempre aquí.